vamos ahora a animar un círculo para que se mueva horizontalmente a lo largo del lienzo este es mi círculo os recuerdo que los dos primeros parámetros de esta función elipse son la coordenada x y la coordenada y del centro y los dos últimos parámetros son el radio en x y el radio en y como son los dos iguales pues es un círculo lo primero que voy a hacer es poner mi elipse a la izquierda del lienzo voy a poner que el centro tenga una coordenada x0 de esta forma si veis el círculo me aparece en la parte izquierda del lienzo me aparece medio círculo nada más porque el otro medio queda fuera del lienzo y ahora lo que quiero hacer es que se mueva a lo largo del eje x que se mueva horizontalmente para ello lo que quiero es entonces que varíe este parámetro de la función elipse el para el primer parámetro de todos que es la coordenada en x quiero que vaya aumentando poco a poco tengo que hacerlo una variable pues eso es lo primero que voy a hacer voy a quitar aquí el 0 voy a poner aquí una equis que va a ser el nombre de mi variable si yo le doy ahora a ejecutar el programa me va a dar un error diciendo que la equis no está definida toda variable que yo utilice javascript y en cualquier programa lo primero que tengo que hacer es declararla en javascript se hace con la expresión led led sirve para declarar una variable let x ahora ya x si es una variable y si yo le doy ahora a que ejecuta el programa el error que me da es distinto a lo que me dice es que la esta equis no tiene ningún valor esta es una variable vacía entonces lo que tengo que hacer con mi variable es también adjudicarle un valor podría adjudicar el valor que tenía antes de que yo lo cambiara por una equis que era cero aquí mismo no puedo hacer y si ahora ejecutó el programa pues efectivamente me ha vuelto a dibujar el círculo en la en el borde izquierdo del lienzo igual que lo tenía antes bien como yo quiero animarlo lo que voy a hacer es que esta equis vaya cambiando de valor entonces aquí en la función raw es la que se repite una y otra vez le voy a decir que cada vez que la haga pues que me aumente el valor de equis en uno os recuerdo que este igual no es es un operador de asignación no es un comparativo sino un operador de asignación quiere decir que el valor que te va a almacenar en equis va a ser el que tenía antes más uno si yo ahora lo voy a ejecutar observar como efectivamente mi círculo va desplazándose hacia la derecha a lo largo de la pantalla cuando llega al borde derecho desaparece aunque sigue desplazándose hacia la derecha fuera del lienzo y yo no lo veo bien ahora lo que voy a hacer es que cada vez que el círculo desaparezca por el borde derecho del lienzo me vuelva a aparecer por el izquierdo entonces cada vez que me aumente en uno el valor de la variable x tengo que comprobar si ha llegado al valor de 400 que es donde está el borde derecho del lienzo y si es así quiero que x vuelva a valer cero es decir escribiéndolo en su códico quiero hacer algo así si la x es mayor que 400 entonces quiero que x valga cero esto en javascript se escribe de la siguiente manera el si es ir en inglés la condición la tengo que escribir entre paréntesis y lo que quiero que ocurra si se cumple la condición se escribe entre llaves mi condición es que x sea mayor que 400 y lo que quiero que ocurra si x es mayor que 400 es que x vuelva a valer cero bien pues vamos a comprobarlo y efectivamente cuando desaparece por el borde derecho vuelve a aparecer por el izquierdo si ahora quiero que la pelota vaya más deprisa tendría que cambiar este parámetro de aquí este valor de aquí que es lo que aumenta la coordenada x cada vez que se ejecuta la función draw pues en lugar de uno por ejemplo le pongo 5 y observar como efectivamente la pelota corre más deprisa que antes voy a hacer que este valor de aquí sea también una variable para ello la voy a declarar aquí arriba le voy a dar el valor de 5 que es el que tiene ahora y aquí en lugar de 5 pues voy a poner el nombre de la variable que es vx como lo he llamado de velocidad x observar como el programa no ha cambiado en absoluto y ahora lo que voy a hacer es que la pelota rebote en los bordes cuando llegue al borde derecho en lugar de volver a aparecer por el izquierdo que rebote y vaya para atrás observad que es lo que tiene que hacer la pelota para ir para atrás lo que tengo que hacer cuando la pelota va hacia la izquierda es en lugar de sumarle un valor al valor que tenía x es restárselo o bien darle un valor negativo a la velocidad entonces lo que voy a hacer ahora si x es mayor que 400 es decirle que la velocidad cambie de valor que vx sea negativo y además si x es menor que 0 es decir al llegado al borde al borde izquierdo del lienzo pues quiero que vx sea positivo para que vuelva a ir hacia adelante bien pues la primera condición la tengo aquí lo único que tengo que cambiar aquí es vx para cambiarle de signo lo voy a multiplicarlo por menos uno y a decirle que vx sea igual a menos uno por lo que valía antes vx y valía cinco pues ahora va a valer menos cinco y además si x es menor que cero pues que me haga lo mismo que vx sea igual a menos uno por vx a la cambia de signo también vamos a ver qué ocurre que darle a ejecutar y observar cómo efectivamente ahora la pelota me rebota en los bordes bien quiero que observéis también una cosa y es que lo que hay aquí dentro de los dos condicionales es exactamente lo mismo yo los puedo fusionar en uno utilizando el operador lógico o es decir si x vale más de cuatrocientos o x es menor que cero la velocidad tiene que cambiar de signo el operador lógico se escribe así esto lo podría borrar ya y si ahora ejecutó observa cómo sigue funcionando exactamente igual que antes